Más de carnaval, con lindas imágenes para compartir con la teleaudiencia. Hasta el 4 de marzo podrá visitar en la sala justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal la muestra de trajes y diseños del arquitecto José Ramírez, que lleva el título Carnaval, Arte, Pasión e Identidad. El carnaval correntino es una tradición con larga presencia en la provincia, la región y el país, constituyendo un hecho artístico de expresión genuina, donde el cruce de lenguajes artísticos caracteriza no solo el corso con desfile de comparsas y agrupaciones musicales, sino también la puesta escénica en shows a través de cuadros coreográficos llevados a cabo por bailarines aficionados que dejan el alma para brindar un espectáculo que trasciende los límites de la provincia. Pasión e identidad se conjugan con creatividad, talento y esfuerzo familiar, que a pesar de los vaivenes económicos no amilan el entusiasmo que muy por el contrario se potencia en cada verano correntino, poniendo a prueba cientos de comparseros que profesan su incondicionalidad en esto que representa un imaginario popular que se constituyen fuertes cimientos de nuestra cultura autóctona. El arquitecto José Ramírez, además de ser director del Teatro Vera de Corrientes, es maestro, profesor de grabado y licenciado en artes visuales. Ha participado como jurado en numerosos certámenes dentro y fuera del país y se desempeñó como realizador y diseñador de vestuario, además de coreógrafo y director musical de comparsas. La invitación está hecha y vale la pena. ¡Gracias!